¿Qué está pasando en Morelos y en Guerrero con la investigación de los desaparecidos de Ayotzinapa? Una noticia que nos sorprendió a todos. Están por cumplirse cinco años de esta tragedia. Y sí, ya fue liberado uno de los principales acusados. Además, otra tragedia, la de la guardería ABC, que podría dar un vuelco. Y las amenazas de transportistas para paralizar esta mañana la Ciudad de México. Todo eso, en unos minutitos, a quien despierta. El secretario de Gobierno de Morelos, Pablo Ojeda, está en la línea de despierta y se lo agradecemos muchísimo, secretario. Habían tenido un fin de semana terrible en el que incluso en redes sociales algunas cuentas le pidieron a la gente que no saliera a las calles. Algunos directores de instituciones educativas le pidieron a los alumnos que no fueran a clases el lunes. Y justo el lunes amanece con esta balacera que, aunque han dicho ustedes mismos que fue dirigida a personas que forman parte de grupos de crimen organizado, pues fue en un lugar público, en un lugar en el que hay familias, en un lugar en el que hay niños. Y a pesar de que eso, salgan las autoridades, digan que sí hubo clases en todas las escuelas, que todos los planteles estuvieron abiertos, pues la gente en Morelos tiene mucho miedo y basta con ir a las calles y preguntarles. Ya vivieron una situación crítica en el 2010 y hay una especie, me parece incluso oportuno usar la palabra, de psicosis, secretario. Muy buenos días. Muy buenos días, Daniel. ¿Cómo estás? Gracias por el espacio. Al montón. ¿Por qué no te fijas en las calles de la deuda? ¿Qué es lo único que tienes que hacer? Métete. Pues por eso lo hicimos, para que tuviera los alimentos poderosos para que se... Métete. Vamos a la deuda. Vamos a la deuda.